Bienvenidos a quienique.com. Hoy nuestra invitada es un personaje muy joven, muy talentosa y el país la ha conocido básicamente porque fue la directora de Arbo. No es que haya renunciado, es que ahora le ampliaron todas las obligaciones que tiene con la Cámara de Comercio. Es María Paz Gaviria. A partir de estos meses se está asumiendo una nueva responsabilidad. Es la gerente de plataformas comerciales y culturales de la Cámara de Comercio de Bogotá. Bienvenida María Paz, encantada de tenerla aquí. Encantada de estar aquí, encantada de estar en los micrófonos de quien y qué y de contarles sobre esta nueva apuesta de la Cámara. Nosotros desde la Cámara llevamos apostándole al sector de las industrias creativas y culturales desde ya hace 15 años. Les hacemos acompañamiento para fortalecer las empresas. Trabajamos a través de iniciativas de clúster, identificamos los cuellos de botellas de los sectores. Trabajamos en cómo detonar procesos productivos y tenemos precisamente una serie de plataformas, una serie de plataformas que promocionan y posicionan a Bogotá como un lugar de talla internacional para cada uno de estos sectores. ¿Cuáles son esas plataformas? Esto precisamente nace con Arbo, Feria, que está cumpliendo ya hace 15 años. Pero tenemos también el Bogotá Fashion Week, una plataforma para las pasarelas, pero también los negocios de la moda. Tenemos el Bogotá Audiovisual Market, es un mercado dirigido al sector audiovisual. Y tenemos ya muy pronto por acercarse el Bogotá Music Market. Este es el escenario por excelencia para los negocios de la música. Comienza del 10 al 13 de septiembre. Este es un espacio donde convocamos a los músicos, pero también a todos los profesionales de este sector en el país. Los conectamos no sólo con la oferta nacional, sino también internacional. Tenemos también franjas de conocimientos, de laboratorios, de conversatorios. Y hoy en día, hoy en día, este es el gran escenario para la música, para los negocios de la música que se hace en Colombia, acá en Bogotá. Tenemos, que también vamos a lanzar para este año, Bogotá-Madrid Fusión. Esta es... Es muy famoso en Madrid Fusión. Así es. Madrid Fusión lleva ya 18 años como uno de los principales congresos de gastronomía que se realizan en el mundo. Y nosotros, desde la Cámara de Comercio de Bogotá, nos salíamos por ellos, nos salíamos por esta ciudad. Creímos que era muy importante hacer un evento de estas características en Bogotá. El congreso gastronómico más importante que se vaya a ver realizado en América Latina, con grandes chefs nacionales, internacionales, que pongan a Colombia en el centro de la gastronomía internacional. Hay una pregunta que le quiero hacer acerca de estos nuevos, digamos, plataformas, de estas nuevas opciones para la gente, me imagino que no solamente de Bogotá. Es qué tan elitista puede ser. La gente ve un poco Arbo como elitista. ¿Esto cómo se hace para que le llegue más a la gente? Por ejemplo, la gastronomía, el Fashion Week, la música, que sea realmente para el pueblo. Bueno, la Cámara de Comercio de Bogotá realiza estas plataformas para realizar dinámicas productivas adentro de estos sectores, para generar comercialización adentro de estos sectores. Por eso se llaman culturales y comerciales. Pero también uno de los grandes componentes es la posibilidad de generar circulación para cada una de estas plataformas. Es la posibilidad de generar que el ciudadano tenga una experiencia cultural. Que el ciudadano… O sea, sí le va a llegar a todo el mundo. Pero por supuesto. Por ejemplo, en el caso de Bogotá-Madrid Fusión, como bien mencionas, hay un componente específicamente para esto, un componente abierto al público, un componente donde podemos disfrutar de la riqueza, de las tradiciones, de la diversidad, de la gastronomía colombiana. Siempre ha sido el caso de Arbo. Arbo Feria celebra 15 años, pero son 15 años de cómo se ha transformado el sector de las artes plásticas en Bogotá, de cómo se han fortalecido esos negocios, pero también de cómo cada vez más se ha democratizado un público. Arbo Feria ha sido esa posibilidad de poner a esta ciudad y a este país a hablar de arte, a recorrer sus espacios expositivos, a dejarse llevar por una experiencia artística. ¿Cuál ha sido la mejor experiencia que ha tenido a lo largo de los 15 años? La que más satisfecha le ha dejado. Que diga, wow, ya me puedo morir porque hice esto. En Arbo. Una, así, que diga, ya me conmovió hasta los huesos. A mí siempre me emociona lo que viene. Yo me siento tan satisfecha de lo que vamos a vivir en los 15 años. Yo creo que una de las cosas importantes para esta edición de la feria es que hemos logrado afianzar un contenido que refleja fielmente lo que ocurre en las artes plásticas en Bogotá, en Colombia, pero que también es uno de los principales escenarios de América Latina. Pero, por ejemplo, ¿no le emociona cuando a alguien que le ha costado mucho trabajo traer una galería, un artista, una obra? Yo me imagino que la gente que vive del arte, si yo viviera yo estaría feliz si traigo alguno de mis pintores favoritos o un performance. Para mí todo esto son procesos. Y muchas veces son procesos que tienen que ver, justo como bien dices, con obras específicas, con galerías específicas, con momentos de satisfacción, que hablan más de un proceso, que hablan más de una transformación, de que piensas, bueno, por fin hemos podido lograr esto, justo por todo lo que venimos trabajando. Una de las piezas que vamos a tener a la entrada de la feria, una pieza icónica del maestro chileno Alfredo Yar. Y es también gigante, como todas las que has puesto siempre en la entrada, que uno quiera pasmar. Bueno, es una pieza icónica, es una pieza que estuvo en Times Square, en Nueva York, en los ochentas, que se llama Esto no es América, que fue una obra política y muy disruptiva en su campo en ese momento. Yo me siento muy orgullosa de que el maestro nos haya permitido traer esta obra. Esos son algunos de los momentos que generan mucha satisfacción y muchas veces esos momentos están conectados a ciertas obras, a ciertos artistas, que en medio de toda una escena que piensa el arte, que en medio de cómo se congrega todo un continente en torno a una plataforma, las obras y sus artistas siempre tienen que estar en el centro de nuestras conversaciones. Leía yo en unas entrevistas, en algunos de los artículos que han escrito sobre Arbo y entrevistas con usted, que ha crecido muchísimo la participación de distintos países que era impensable en el pasado que vinieron. ¿Cómo lo ha logrado y cuántos países nuevos estarán este año? Bueno, nosotros tenemos un proceso de internacionalización al cual hemos apostado desde la Cámara desde ya hace mucho tiempo. Esta es hoy en día la plataforma con más representación internacional en América Latina, por eso es su principal escenario. Tendremos 67 galerías de 26 ciudades del mundo. Entonces hay mucha variedad en la representación que tenemos en Arboferia, tenemos a ciudades como Londres, como Estambul, pero también a ciudades como Quito, a ciudades colombianas como Cali, como Medellín, como Bogotá. ¿Y hay artistas nuevos? ¿Hay gente, alguien que va, digamos, como decimos en la jerga de los jóvenes, a descrestar? ¿Alguien nuevo? Hay mucho en lo cual podemos deleitar y en esos procesos de internacionalización una de las otras cosas que hemos vivido es la visita de museos, de profesionales del campo, de periodistas internacionales, que hoy en día son centenares de personas que vienen a ver lo que está pasando en esta plataforma y que vienen a ver lo que está pasando en Bogotá y en Colombia. Este es un escenario que en realidad se ha destacado mucho y se ha destacado mucho internacionalmente porque muchos lo describen como una plataforma para descubrir, que tiene un ojo muy afinado en términos de esos procesos de selección de los artistas que podemos ver y nosotros también nos hemos encargado de otros procesos. Entonces en espacios como referentes también tenemos obras de arte que marcaron pauta en lo que hoy en día son considerados los referentes o el arte contemporáneo de Colombia o tenemos espacios como arte cámara, que es un espacio para descubrir. Arte cámara es un espacio para menores de 40 años sin la representación comercial de una galería que se postulan a través de una convocatoria pública, nacional, en línea y esos son este tipo de espacios que nos llevan también a buscar las nuevas generaciones del arte colombiano. Yo diría que el descubrir es la esencia de Arboferia. Bueno, usted ha puesto un punto muy alto con Arbo y me imagino que hay grandes expectativas sobre estas nuevas plataformas. ¿Cuáles son las metas? Porque también tiene una meta comercial o no. Por supuesto, nosotros desde la Cámara de Comercio de Bogotá hemos identificado al sector cultura como uno de los sectores de alto potencial de... ¿Una economía naranja? Pero esto es a lo que nosotros venimos trabajando desde ya hace 15 años, que hace parte de la agenda de desarrollo productivo de nuestra ciudad. Y nosotros generamos estas plataformas para generar procesos de circulación, para generar procesos de visibilidad, pero también para generar negocios, para generar grandes expectativas de negocios. En el BOM que comienza ya el 10 de septiembre, que nos tiene tan emocionados, tendremos de alrededor de mil artistas y agrupaciones musicales que se presentaron para esta plataforma, tenemos 19 showcases. Y los artistas que no logran pasar esos showcases, 265 artistas, van a ruedas de negocios nacionales e internacionales, con la ilusión de poder generar negocios, de poder promover su música, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bueno, hay un tema que siempre a mí me llama la atención, que tiene que ver con sus orígenes familiares. Su padre es un político, pero yo tuve el privilegio de trabajar con él y creo que conozco algo de su personalidad. Y le leí hace poco que le preguntaban si usted tuviera que cambiar de oficio, ¿qué haría? Decía, hacer dealer de arte, dedicarme al arte. ¿Qué tanta influencia ha tenido usted de su padre, César Gaviria Trujillo, en este campo, o ninguna? Y leí que usted dice que no le da muchos consejos, sino que la deja hablar. ¿Cómo es esa relación en esa parte del arte? Yo agradezco profundamente que a mí desde muy pequeña pude tener cercanía a la cultura, digamos que más específicamente a las artes plásticas. hizo parte de mi formación, de la manera en que generé conciencia y eso es algo a lo cual yo siempre agradeceré profundamente. Sin duda, esas cercanías desde muy joven inculcaron una pasión, una vocación por los procesos que hoy en día, en los cuales hoy en día estoy involucrada. Y su madre también es una mujer muy culta, una mujer también enamorada del arte. Imagino que ellos no quisieran que usted se pasara la política. ¿Lo ha pensado alguna vez? No, yo no pienso en eso. Yo me siento tan satisfecha y tan afortunada de poder trabajar por el sector cultura desde la Cámara de Comercio de Bogotá. Creo que es un escenario donde también podemos trabajar por la democratización y por el acceso a contenidos culturales. Creo que podemos fortalecer una industria que no solamente es importante a nivel económico, pero hace parte de la esencia y del carácter de nuestra ciudad y de nuestro país y que también es un escenario para generar cercanía, para generar procesos de convivencia, procesos que mejoran el entorno de nuestra sociedad. Bueno, ya para terminar, María Paz, ¿qué tan vinculada puede estar el arte, la cultura y todas estas nuevas plataformas con el tema de la necesidad de paz que tiene el país, más allá de acuerdos, más allá de políticas sobre paz? ¿Cómo puede contribuir la cultura? Yo creo que la cultura no necesariamente debe ser llamada o debe ser instrumentalizada para cumplir ningún rol en particular en la sociedad. Su rol no es promover ninguna idea en particular, su rol es ayudarnos a reflexionar sobre los procesos del pasado, del presente, sobre nuestros anhelos como sociedad, cómo estamos nosotros como individuos situados adentro de esas realidades históricas, presentes o futuras. Esa es la posibilidad de la cultura, es una posibilidad de generar un ciudadano más consciente, más en la capacidad de ponerse en los zapatos del otro, más reflexivo. Bueno, ya la vieron, María Paz Gaviria, está convencida de su papel, ama la cultura y creo que la representa muy bien. Muchas gracias, María Paz, esperamos volver a tenerla en este espacio en una próxima oportunidad, seguramente en noviembre durante Arbo. Bueno, les esperamos en todas nuestras otras plataformas que vienen por venirse, el Bogotá Music Market, Arboferia Internacional de Arte de Bogotá y Bogotá-Madrid Fusión, como señalas. Sí señora, muchísimas gracias y a ustedes los esperamos en una nueva oportunidad en quienike.com, el placer de saber, ver y oír más. Muchas gracias, hasta la próxima. Gracias.